Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar En mi mente osas estar Quiero olvidar Mi orgullo no puede aguantar Mi corazón está a punto de explotar Mi cuerpo tiembla y pierde el control Mis manos te quieren tomar Y como la arena te va Difícil de atrapar Por eso tú me atraes Mi corazón ya no puedo controlar El calor es percibir Mi respiración sutil Y aunque tú no te alejías Yo pienso en ti No me puedo resistir Baby abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más Solo déjate llevarme Y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos que tu amor soy yo Wow Finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos un eterno amor Me enamoré baby No puedo resiste que no puedo resistir No puedo resistir Baby abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más Solo déjate llevarme y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo Solo finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos que tu amor soy yo Wow Finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos un eterno amor Wow Un, dos, tres, es un nuevo comenzar Y no pienso mirar de nuevo hacia atrás Y me lanzo hacia ti Solo tienes que confiar Porque el mundo jamás nos va a derribar Fing en tu área Fing en tu área Baby abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más Solo déjate llevarme y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos que tu amor soy yo Wow Finge que soy yo Solo finge que soy yo Fingamos un eterno amor Wow